Y la construcción del hospital de Bahía de Caraques en Manaví está prácticamente paralizada debido a pagos retrasados desde el gobierno, lo que obligó al contratista a reducir la actividad en la edificación a pesar de tener un 92% de avance. Karen Ceballos con este reporte. Fue desde enero de este año que empezó a disminuir el ritmo de construcción del hospital Miguel Hilario Alcibar en Bahía de Caraques, en el norte de Manaví. Lo que antes lucía lleno de trabajadores, ahora ya es un espacio casi solitario. Los integrantes de la Aveduría Ciudadana que dan seguimiento a la obra están preocupados, porque la respuesta que les habría dado el contratista es que les adeudan desde el año pasado las planillas del contrato principal y rubros complementarios, lo que bordea unos 4 millones de dólares. En noviembre del año 2021 y se nos comprometieron a solucionar todos los problemas en el año 2022, a inicio del 2022 no ha ocurrido absolutamente nada. En un recorrido interno constatamos que hay algunos obreros limpiando y ultimando acabados. Hasta ahora la construcción del hospital de Bahía de Caraques registra un 92% de avance, lo que preocupa es que la última fecha para su entrega estaba prevista para este 25 de febrero. A punto de terminarse ese plazo y con todo lo pendiente, no se sabe con exactitud la nueva fecha de inauguración, pues tampoco hay mayor información del proceso de equipamiento que está a cargo del Ministerio de Salud. Ya vamos a cumplir 6 años del terremoto, que nos quedamos sin hospital, y entonces la ciudadanía clama y nos pregunta, ¿hasta cuándo? Vía telefónica, el gobernador de Manaví, Juan Francisco Núñez, confirmó que hay pagos por hacer desde el Ministerio de Finanzas. Esperamos que haya esta reunión de la Secretaría de Técnica de la Reconstrucción y de esa manera poder contar con las actas que obviamente permitan tener la legalidad correspondiente para que puedan hacerse los desembolsos y de esa manera poder culminar la construcción de este hospital. El hospital de Bahía de Caracas cuesta más de 34 millones de dólares y su capacidad es de 80 camas. Es una obra post-terremoto. Su construcción inició con un plazo de 14 meses, pero se ha alargado a 28 meses.